Estar escuchando a otro chato Y cada vez que se cruzan nuestras miradas toco el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se zamparan y vuelo Na, 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 na Na, 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 na Me llevas hacia el cielo Me quitas el miedo Besarte ya quiero Amor Quería que me la robara, que me la llevara Se puso bien bonita pa' que yo lo notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca, su cara Quería que me la robara, quería que me la llevara Me puso bien bonita pa' que yo lo notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca y su cara Me puso bien bonita pa' que yo lo notara Amor Basta, you found me baby Basta, you found me baby Basta, you found me baby ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Una pierna que respira ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y ahora, todos los fienteros prestando atención Todos los fienteros en la pista, atención Y ahora, todos los amantes de la Guaracha, a ver Y ahora, todos los fienteros prestando atención Todos los fienteros en la pista, atención Sí, y ahora, todos los amantes de la Guaracha, a ver Sí, y ahora, todos los amantes de la Guaracha Prestando atención Sí, y ahora, todos los amantes de la Guaracha Sí, y ahora, todos los amantes de la Guaracha Sí, y ahora, todos los amantes de la Guaracha Sí, y ahora, todos los amantes de la Guaracha Quiero pasar la noche al lado de ella Sigue bailando que la rumba está buena Hola, me llamo Rumba Como tú te llamas Sabes, quiero lo mismo De eso, de eso que me llama Hey, qué buena Sigue bailando Sigue bailando que la rumba está buena Quiero pasar la noche al lado de ella Sigue bailando que la rumba está buena Y ahora, todos los amantes de la Guaracha Y ahora, todos los amantes de la Guaracha Sí, y ahora, todos los amantes de la Guaracha Estoy bailando que la rumba está buena Aunque la rumba está bien Ce Oye mami, te voy a decir, y quiero que me escuches, para mí tú eres única, fuera de lo normal Ella no es normal, es una animal, como rebota el culo, parece el que juega a basketball, irresistible after all, siempre llama la atención, súbete a mi carro mami, que vamos a dar el rol Quiere que todos en el lugar, volvíen a verla, cuando se pone a bailar, ella como una estrella, no hay mujer más bella, yo no soy un player Yo seré tu bestia baby, serás mi doncella, y pero que quiera que lo pide, ahorita me lo surto, ese flow es anormal, es de película y te invurto en el culo robusto Las tetas al gusto, perreo de inframundo, hasta me va a sacar un susto, lo que quiera que lo pido, ahorita me lo surto, ese flow es anormal, es de película y te invurto en el culo robusto Las tetas al gusto, perreo inframundo, lo pago, lo ajusto, ella no es normal, es una animal, como rebota el culo, parece el que juega a basketball, irresistible after all, siempre llama la atención, súbete a mi carro mami, que vamos a dar el rol Quiere que todos en el lugar, volvíen a verla, cuando se pone a bailar, ella como una estrella, no hay mujer más bella, yo no soy un player, yo seré tu bestia baby, serás mi doncella, y bla, 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 ella no es normal Ella no es normal Ella no es normal Se acerca pa' coquetear Ella no es normal, no le gusta eso, le gusta fumar y darle al perreo, sabe muy bien como guardar un secreto, ella quiere dominar, ese es su puesto Ella no es normal, es una animal, como rebota el culo, parece el que juega a basketball, irresistible after all, siempre llama la atención, súbete a mi carro mami, que vamos a dar el rol Quiere que todos en el lugar, volvíen a verla, cuando se pone a bailar, ella como una estrella, no hay mujer más bella, yo no soy un player, yo seré tu bestia baby, serás mi doncella, y bla, lo que quiera que lo pida, ahorita me lo surto Ese flow es anormal, es de película, te invurto en el culo robusto Las tetas al gusto, perreo de inframundo, hasta me va a sacar un susto Lo que quiera que lo pido, ahorita me lo surto Ese flow es anormal, es de película, te invurto en el culo robusto Tetas al gusto, perreo inframundo, lo pago, lo ajusto Ella no es normal, es una animal, como rebota el culo Parece que juega basque, roll y resistir el afterroll Siempre llama la atención, súbete a mi carro, mami Te vamos a dar el roll, quiere que todos en el lugar vayan a verla Cuando se pone a bailar, yo ya como una estrella Mi mujer más bella, yo no soy un player Yo seré tu bestia, baby, serás mi doncella Ella no es normal 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 Quisiera meterlo en ti, para que sepas lo que siento De nada yo me arrepiento, porque siempre fui feliz Yo quisiera que supieras, que te amo con el alma No voy a perder la calma, debo de esperar al fin A que resolvas tu vida Y yo volveré por ti No es posible que hoy se termine Si en la vida, si nadie se amó Anda entiende, no es la despedida Se acaban mis vidas y no estoy con vos No voy a perder la calma, debo de esperar al fin No voy a perder la calma, debo de esperar al fin No voy a perder la calma, debo de esperar al fin Lo que te va a perder la calma, debo de esperar al fin Lo que te va a perder la calma Ya Tomorrow En la vida, te va a perder la calma Quisiera meterme en ti, pa' que sepas lo que siento De nada yo me arrepiento, porque siempre fui feliz Yo quisiera que supiera, que te amo con el alma No voy a perder la calma, debo de esperar al fin A que resolvas tu vida, y yo volveré por ti No es posible que hoy se termine, si en la vida si nadie se amó Anda entiende, no es la despedida, se acaban mis vidas y no estoy con vos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Paz que sienta el un 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 Y de nuevo el un 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 Ella quiere Wave your hands in the mother fucker Ella quiere 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 ¡Machuga! ¡DJ! Que la fiesta no pare Las chicas quieren divertirse Las chicas quieren bailar ¡Golguea, man! La chica no gogea Mediando se contonea Gallina cacarea Ven que aquí está tu gallo de pelea Pico, pico y apala Rompe cintura, rompe la congana Pico, pico y apala Escucha mi coro como suena a pala ¡Golgueando, machucando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mowgli 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 Come on baby shake that booty Come on come on Mowgli ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música que siga y nunca pares de bailar Te vuelvas volando y algo vuelto a bajar Toca Tiente la brisa que toca Tu cuerpo sonidos del alma se detiene el tiempo Te llevas volando y algo vuelto a bajar Música que siga y nunca pares de bailar Te llevas volando y algo vuelto a bajar Música 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 Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Bebé Esta noche te haré sentir Te haré brillar Y sé yo en tu volarás Y sé yo en tu volarás Y sé yo en tu volarás Te quiero explorar Y sé yo en tu volarás 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 Gracias.